Eres tú que eres? Uy, chica, ha sido buenísima. Junto con la vía, la saca. Seguimos. Out, man out. Out, venga, hombre, no ha sido out. Bueno, vamos a discutir esto, ¿qué quieres? Lo voy a robar, lo siento. Ah, punto mío y ya está. Ese punto era mío, punto. ¿Se no me ves? ¿Se no me ves? Me has quedado flipado con mi velocidad, ¿eh? Sí, sí, pues a ver si coges tú esta. ¿Ah? ¡Ah! ¡In your face! ¡Ah! Muy bien chicos, pero la próxima vez sin tragar agua. Adiós. Adiós.